Teniendo en cuenta que durante la temporada de fiestas decembrinas, Inescrupulosos distribuyen o venden licor adulterado, lo cual se convierte en un riesgo para la salud, las autoridades de Salud del Valle hacen un llamado a los ciudadanos a tener máxima precaución al momento de adquirir o consumir licor. Con la campaña Cuidado con el licor adulterado, asegura la Secretaría de Salud, María Cristina Lesmes, se busca evitar afectaciones a la comunidad. Una de las problemáticas que ocurren cuando hay muchas fiestas es que aparece licor adulterado. El licor adulterado tiene un alcohol que hace mucho daño, específicamente se fija en los nervios oculares y puede producir ceguera. Esté atento al lugar donde va a consumir alcohol, donde lo va a comprar, revise los sellos, revise que esté estampillado, no reciba licor a desconocidos, cómprelo en lugares certificados. La problemática del alcohol adulterado produce lesiones muy graves, pueden causar la muerte o pueden producir ceguera. A la fecha, en el Valle del Cauca no se han registrado casos de intoxicación por el consumo de este tipo de bebidas. No obstante, las autoridades piden a los vallecaucanos tener cuidado con el licor adulterado.